Y llegamos a la ciudad de San Gimignano Es un pequeño pueblo amurallado de origen medieval levantado sobre las colinas de la Toscana Se encuentra muy cerca de Siena y en el lado opuesto también con la misma distancia a Florencia Este pueblo es muy famoso principalmente por su arquitectura medieval especialmente por sus torres A diferencia de otras ciudades en donde la mayoría de sus torres se vinieron abajo ya sea por guerras o catástrofes naturales San Gimignano conserva aún 15 de las 72 torres que tenían en su momento En los pueblos amurallados de la Toscana de la época medieval las familias adineradas competían entre sí por la altura de sus torres que simbolizaban como el poder y la riqueza y a la vez esas torres servían como hostales y fortalezas Fue fundada como un pequeño pueblo en el siglo III a.C. por los etruscos Los documentos históricos comienzan en el siglo X recién cuando adoptó el nombre del obispo Sánchez Mignano que la había defendido de los cunos de Atila Cuántos niveles Fue fundada como un pequeño pueblo en el siglo III a.C. por los cunos de Atila Fue fundada como un pequeño pueblo en el siglo III a.C. por los cunos de Atila Fue fundada como un pequeño pueblo en el siglo III a.C. por los cunos de Atila Fue fundada como un pequeño pueblo en el siglo III a.C. por los edad